Música Bueno, seguimos entonces con River Amor y Sentimiento acá por Demos Radio Visual hasta las 9 de la noche y ahora en unos minutitos tenemos una nota que vale la pena quedarse a escucharla repasemos brevemente antes de pasar a la entrevista que después de todo esto que veníamos hablando antes de la tanda y de la canción llegó el momento de volver a Primera División de volver a buscar ese protagonismo Marta destacaba la llegada de Treseguet por supuesto que estaban Cabenay y el Chori desde el principio, volvió Poncio que todavía no se fue, el gran capitán, terminó ganando dos Copas Libertadores pero volvió en la peor época, estaba Maidana Sí, eso te iba a decir Pablo Maidana, Maidana que se quedó fue el único que descendió y se quedó de ese equipo y que después volvió a Primera y salió campeón de todo, de América y de todo siendo figura encima Exactamente bueno aquel partido con el Almirante Brown que también me lo perdí con el F5 me está jodiendo me lo perdí me lo perdí porque no hubo manera alguna y nada porque encima la Cigori alta estaba clausurada exactamente sí, yo en esa época estudiaba estudiaba el curso de director técnico en River y tenía contacto con algunas personas ahí del club y traté de conseguir y nada me dijeron no olvidate Pablo para este partido no hay manera Bueno, ahí yo ya estaba yo ya estaba colaborando con el departamento de prensa porque el día que nos fuimos a la B llamé el otro día al club y dije necesitan ayuda y me dijeron sí, vení a partir de ahí todo el campeonato de todo el ascenso estuve ahí colaborando en prensa con un amigo Patricio Teramo que continúa en el departamento de prensa y bueno el último partido tuve el placer de poder festejarlo adentro del campo así que fue realmente muy emocionante no sé Andrés cómo lo viste vos de qué tribuna y a mí me tocó vivirlo desde la Belgrano alta pese a que no quería justamente por esto de que la Cigori alta estaba clausurada la Barra y bueno todos los que iban a la Popular en ese momento fueron para la Cigori baja que es donde tenía el abono yo o donde iba siempre en realidad todavía no había abono y bueno conseguí Belgrano alta con un programita que habíamos descargado que te reseteaba la página automáticamente y bueno de esa manera logramos entrar a varias canchas con ese bendito programa que no me acuerdo el nombre pero era mágico Muy bien bueno más allá de nuestras opiniones nuestras experiencias de aquel 23 de junio del 2012 esas 363 noches soñando como decía la bandera con ese día podemos hablar y la bandera más linda me verás volver y te arrodillarás con la foto que ya sabemos abajo ya sabemos con quien arrodillado abajo también pero tenemos una comunicación telefónica hay una nota con alguien que fue vicepresidente del club pero además es hincha de corazón de verdad enfermo 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 total así que saludamos y agradecemos por su tiempo a ni más ni menos que Matías Patrañán buenas noches Pablo Marta y Andrés te saludamos ¿cómo estás? hola ¿cómo están Pablo? saludos para todos ¿todo bien? bien bien todo bien bueno me alegro estuvimos este programa repasando porque bueno obviamente lo sabes la última semana de junio es una semana llena de emociones para nosotros porque tenemos el 26 de junio del 96 lamentablemente la misma fecha del 2011 y el 23 de junio del 2012 entonces estuvimos repasando todo lo bueno y malo que pasó contanos vos Matías ¿cómo viviste esos diferentes vaivenes emocionales que pasaron en la historia del club? bueno a ver el 96 con mucha alegría como todos 10 años después de la primera copa era muy necesario nosotros al igual que lo que nos pasaba en los 70 después del 70 en el 80 y pico establecimos una supremacía a nivel local indiscutible pero nos faltaba el tema de la copa nos era bastante esquivo se pudo romper en el 86 y después bueno en la década del 90 ahora hay mucho más tiempo para repasar y para revivir campañas y momentos y te das cuenta que bueno también River a partir de 85-86 después 89-90 enlaza una década muy ganadora a nivel local y por suerte el 96 vino a paliar el déficit que teníamos a nivel que se complementan en el 97 con la supercopa que también ganó ese equipo de Ramón así que bueno con una alegría enorme con un desahogo después de 10 años que no podíamos ganar la copa y bueno un día de mucha felicidad un repaso algunas fotos de esa noche después bueno en tiempo tenemos la coincidencia del día que nos pasó lo que nos pasó justo ese día y a veces parece un poco injusto que la fecha del 96 quede un tanto para acá el otro día yo veía que en los programas se hacía un gran esfuerzo por recordar lo que pasó en el 2011 y casi que no había ningún recuerdo para el 96 ¿no? entonces es un poco injusto pero bueno a veces se tienden los medios a resaltar lo malo y no lo bueno de todas maneras agradecimiento eterno a ese equipo del 96 que después mutó en el campeonato local y un equipo tal vez el de la copa no era tan brillante si lo fue el tricampeón que vino después ¿no? porque ese equipo del 96 le dio paso al segundo semestre ya un equipo casi bastante distinto y bueno justamente ayer en Fox pasaban la era Ramón y fue un placer revivir ese 96 97 que fue brillante después bueno lo que nos pasó en el 2011 que todo el mundo ya lo sabe que ya cada uno habrá contado sus experiencias y bueno casi 363 días después lo que sí recuerdo que fue un momento extremadamente difícil fue cuando el Chori cierra el penal en Patronato en Santa Fe que bueno si no me equivoco fue un sábado a la tarde y al día siguiente era domingo día del padre jugaba Chacarita y bueno en mi caso era mi primer día del padre y no no tenía no tenía ganas absolutamente de nada y me acuerdo que nada tomé una pastilla para poder dormir y cuando me desperté Chacarita había consumado el milagro en Cancha Central así que ahí ahí sí más allá después de lo que pasó el 23 me sentí esa mañana del domingo que que la cosa estaba que estaba lista y también un poco la injusticia River estuvo todo el tiempo punteando y si no estaba punteando estaba segundo e increíblemente lo parejo que fue ese campeonato que recién en la última fecha se pudo dilucidar sí y lo injusto que fue ese partido contra Patronato también porque el Chori domingo cierra el penal casi sobre el final del partido y nada Patronato termina ganando uno a cero con Bertoli como figura sí sí pero bueno a ver no soy muy afecto a recordar simplemente esa figura de lo de Chacarita que fue un alivio enorme nos permitió festejar ese día del padre más tranquilo de cómo venía bueno bueno y después te tocó ser vicepresidente de nuestra última etapa los últimos cuatro años llegaron volvió Cabenagui salimos campeones después llega Ramón un día y dice me voy ¿qué pasó en ese momento? ¿cómo hicieron para decidir a Marcelo Gallardo? bueno toda de Enzo ¿no? como ya sé que estábamos con Enzo y Donofrio esperándolo a Ramón para trabajar en lo que venía el próximo semestre con los datos de los jugadores que volvían con los que se iban etcétera y bueno entró Ramón y nos sorprendió si veías la cara de Emiliano también era de sorpresa porque tanto él como el resto del cuerpo técnico se habían enterado minutitos antes de la decisión que había tomado Ramón nos quedamos ¿viste? enseguida no solamente habían jugado sino que en algún momento ya como ex jugadores habían charlado así que conocían su filosofía conocían lo que podía dar y bueno fue como te digo todo adenso Matías si yo te quiero consultar por la relación que tenés con Enzo Francescoli ¿qué te pasaba cuando lo veías como jugador quizás desde la tribuna y qué cosas destacarías de él como dirigente en la actualidad? No, dirigente no como manager no no es la palabra dirigente como manager para hacer la aclaración es un tipo con mucha templanza es un tipo con mucho sentido no se deja llevar por las emociones del momento es muy pensante siempre tiene la palabra justa te ayuda a pensar mejor y es un tipo entrañable que uno quiere mucho que quiere mucho al club y que siempre como te digo está dispuesto esto a a ayudarte así que nada un acierto sin duda pienso esté ahí sigan ustedes compañeros que yo me perdí y se me apagó la computadora estoy con el celular así que sigan ustedes porque no escuché las últimas preguntas que le hicieron entonces no quiero repetir tampoco bueno mati consulta tu primera copa libertadores como vicepresidente 2015 estamos viendo la foto que te saqué que la vi que la tenés en tu mini museo contanos bueno cómo lo viviste fue igual que como si estuvieras en la tribuna como cuáles fueron tus sensaciones desde ahí bueno muchas fotos que sacaste y sobre todo esa que una maravilla a ver como bueno al ser yo vicepresidente en ese en ese caso uno a veces egoístamente o por vanidad que siempre existe tiende a decir bueno la disfrute más yo creo que sería injusto yo disfruté todas por igual la primera porque fue la primera y era un despot terrible la segunda por lo que acabamos de contar la última fuera de concurso este pero pero la tercera bueno sí fue me tocó siendo vicepresidente y bueno una emoción enorme porque habían pasado eh 19 años a ver estoy viendo ¿te dice? sí 19 años de del anterior es mucho eh y bueno eh una emoción enorme enorme tormenta como en el 86 parece que las tormentas están decididas a acompañarnos en los grandes logros porque también en alguno de los partidos que tenemos torneo local por ejemplo ese famoso el 96 con los goles de Salas también llovía de manera muy muy fuerte bueno eh abriendo su frío mucho la primera ronda con 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 muchas complicaciones que se tuvieron y estuvimos a valor de quedar eliminados bueno después ya ahí con el con el empate con el gran empate que se sacó en México que hasta el mismo Marcelo dijo bueno es difícil que se nos escape en cancha de río ¿no? y así fue y bueno cuando vos ves la que había ese día y hoy tal vez algunas declaraciones de algún jugador mexicano diciendo casi que perdimos este cuando entramos a la cancha ¿no? nada una emoción indescriptible una alegría enorme un acto de justicia para ese equipo que que tuvo que sufrir mucho y que no solamente volvió a dejar afuera a Boca sino que también para los que tenemos mi edad sabíamos lo que era dejar fuera a Cruzeiro con la historia totalmente negativa que tuvimos siempre con Cruzeiro bueno ese día en Belo Horizonte fue inolvidable y ya después bueno en la semi sufrimos poco este y como te digo fue importantísimo el empate en México para venir más tranquilos a la cancha de River y yo creo que después River lo pasó por arriba bueno hablando del perdón Andrés hablando de aquel empate en México porque como hincha yo desde desde afuera por supuesto y mirándolo después de aquel partido en México aquel 0 a 0 que River este no había hecho un gran partido había conseguido ese empate que era importante porque el local era fuerte pero yo me acuerdo que como hincha yo tenía esa sensación de tendríamos que haber intentado más para no para correr menos riesgos en el monumental como dirigente en los pasillos vos sentías que eso mismo como que al haber empatado y con la fuerza que estaba haciendo River de local era el mejor resultado bueno a veces vos no podés ganar era una cancha muy difícil la de Tigres partido difícil ellos tenían un gran equipo ellos tenían recién incorporado a Lignac que es un delantero que venía a jugar con Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella un refuerzo impresionante uno de los laterales más rápidos del mundo no me acuerdo ahora el nombre pero era el lateral derecho era impresionante tenían jugadores muy importantes un equipo que no paró de competir así que no estaba mal empatar ahí no estaba mal me quedaba mal y después bueno como dije antes Marcelo mismo en la conferencia de prensa me quedó en el partido y dijo no se nos puede escapar conmigo toda nuestra gente y la lluvia le dio también un intercambiente Matías y si tuvieras que elegir uno o dos equipos de todos los que te tocó vivir como hincha en la cancha ¿con cuáles te quedaría? Bueno por suerte tenemos mucho para elegir y ¿cómo decís? como te decía antes yo en el 75 era muy chico tenía 6 años pero obviamente fui a la cancha en el último partido me acuerdo pero no no con tanta precisión yo tenía que nombrarte cuatro grandes equipos aunque no deberían ser más el primer tricampeón que es el 79-80 o sea nacional y metro 79 y metro 80 un gran campeón el del 86 fue un equipo extraordinario fue un equipo del campeonato y después el de las copas otro pero bueno ese proceso del 86 que veníamos diciendo el 96-97 el gris campeón de Ramón más la copa libertadores y la supercopa y el 18-19 yo creo que el equipo este y digo 18-19 porque es un proceso Marcelo es uno solo pero en el 18-19 se repiten mucho los autores con alguna diferencia como que en el 19 ya no estuvo Piti pero este equipo 18-19 merece estar en un podio sin duda por lo que consiguió y por lo que juega y hablo todavía en presente porque es un equipo que todavía está vigente así que este equipo ha tenido partidos para grabar para ver cada tanto como el equipo contra el partido contra Atlético Tucumán acá a la vuelta el partido contra Colón el partido contra Racing el partido contra Huracán el partido contra Lanús los partidos de la copa Libertadores con Independiente en Cancha de River el primer partido en la boca en Madrid nos costó un poco más de entrada después el final de Madrid el partido visitante con Gremio pocas veces vio un equipo visitante en una semifinal de Copa Libertadores plantarse como se plantó ese River con los dos centrales en la mitad de la cancha un disparate lo que juega ese equipo de 18-19 así que bueno me pediste dos te di cuatro sí está bien está perfecto ¿fue usted a Japón? perdón no es una pregunta es solo un comentario y después preguntarle yo incluso creo que el del 2019 el de la Copa Libertadores que terminaba en la final con Flamengo y esto ya es personal me gustaba más cómo jugaba que el 2018 lo que pasa es que obviamente la final del 18 es irrepetible y encima el del 19 se queda sin ese trofeo pero la verdad que era un equipo que jugaba que era un avión ese equipo emocionaba todos los partidos no por eso te digo que yo uno 18-19 los uno de alguna manera porque también en el 18 hubo partidos impresionantes así que para mí es un conjunto el 18-19 y nombro específicamente el 19 porque aún no haya salido campeón de la Copa bueno es un equipo que consiguió Copa Argentina y consiguió además la Recopa o sea que es un equipo también que tuvo logros lo ato al del 18 invariablemente porque insisto cambiaron muy poco las formaciones y es un equipo tremendo 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 yo no sé si un equipo debería someter futbolística y tácticamente a los rivales como este Mati fuiste a Japón en el 96 con unos amigos y después fuiste en el 2015 ya con carácter de vicepresidente ¿qué te pasó en ambos si tenés algunas anécdotas como hincha y después como vicepresidente y cuando River sale a la cancha contra el Barcelona ¿qué sensaciones tuviste? por lo menos desde mi lado yo estuve en el campo de juego sacando fotos y me dio una emoción impresionante que me la voy a llorar escuchando ya cuando el himno y la música en el ingreso no sé qué te pasa a vos sí, sí, sí a ver fueron muy distintos muy distintos en el 96 no éramos todos los que fuimos en el 2015 era un momento diferente ambos momentos con mucha alegría porque estás ahí es porque ganaste la copa entonces estás ya de por sí estás feliz me parece que el del 96 fue un partido más parejo el del 2015 fue un partido más parejo de entrada después no pero el del 96 como partido se vivió con mucha más tensión porque River estuvo siempre por ahí ayer justo viendo una cosa del Piero vi yo no volví a ver mucho ese partido y vi el travesaño de Ortega que estaba Sorín esperándola y era gol y fue una cosa increíble a veces el fútbol tiene esas cosas por una cuestión de milímetros si una suerte de centro tira al arco de Ortega en vez de pegar en el travesaño le cae a Sorín y River gana el partido son las cosas que tiene el fútbol el 2015 es una cosa inolvidable creo que las páginas de la FIFA también lo ha dicho que nunca se vio una movilización semejante hablábamos con el presidente del Barcelona a mí me tocó cenar con él a quien conozco profesionalmente por actividades de trabajo y me decía que no podían creer lo que pasaba en las calles era una cuestión impresionante era vivir en un estado de emoción permanente por el banderazo de Osaka por el banderazo de Tokio porque dabas vuelta a una cuadra y te encontrabas hordas de gente con la camiseta de River con buzos de River fue una cosa impresionante yo no creo que se haya vivido una cosa igual y después sí es un momento que la cancioncita de la FIFA el himno FIFA con la entrada de River y uno de los mejores equipos de la historia del fútbol si no el mejor enfrente fue algo terrible terrible de emoción y bueno obviamente que queríamos ganar y la primera media hora fue muy pareja pero bueno no estábamos ese equipo tal vez ya ahí no es su mejor momento porque a veces tenés picos y tal vez le había y estaban en un momento terrible y no se pudo pero la verdad perdí no o solo perdí yo no si se entrecorta ahí a veces se cortó ahora puede ser que se haya cortado estábamos hablando con Matías Patañán a mí se me escucha bien yo cambié cambié de dispositivo la computadora le pareció bien apagarse en un momento así que rápidamente agarré el celular y estoy improvisando con eso pero estábamos escuchando a Matías Patañán ex vicepresidente de River nos estaba contando un poco lo que fueron sus experiencias niponas allá en aquella final con la Juventus y la última no la última sino la del 2015 con este con el Barcelona aquel partido que preguimos que preguimos 3 a 0 Matías ¿estás ahí? yo estoy yo estoy yo escucho ahí está lo habíamos perdido en un momento pero bueno nos estabas contando de toda la movida de Osaka y la gente como como se hizo notar en Japón en el 2015 decía que a pesar del partido que el resultado no pudo darse fuimos muy felices en todo ese viaje bien Marta Andrés no principalmente bueno que por ahí que extrañas del día a día que ahora no estás con tu cargo como vicepresidente que que extrañas del día a día como con ese cargo y o o estás disfrutando de otra manera volviendo al hincha y sin tener que mantener los protocolos como antes porque yo te veía en el palco oficial en el palco de honor y eras un hincha más intentabas mantener el protocolo correspondiente pero gritabas los goles y cantabas y revolvías la remera la verdad que era daba gusto verte disfrutar así pero bueno como como vivís este momento este último tiempo que que ya no estás en el día a día por ahí del club no lo vivo muy bien yo necesitaba parar a mí me tocaron estos cuatro años pero también me tocaron los cuatro superiores en los cuales con con otros muchachos como por ejemplo Andrés Balota fuimos este vocales por la minoría en cuatro años durísimos para River entonces ya eran ocho y hay veces que 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 está bueno parar así que disfruto desde otro costado con mis hijos un poco más grandes con mis amigos que los había abandonado durante cuatro años y como voy a decir me tocaba ver el partido de otro lugar y con los protocolos que corresponden cuando cuando sos autoridad porque siempre tenés o gente del otro equipo o embajadores o gobernadores o ministros o gente invitada entonces el palco de honor te invita a a vivir el partido de una manera distinta por dentro los viví siempre igual y ahora nada es un momento que yo busqué y que estoy contento no este de estos casi seis meses de parate que tenemos que que son duros para todos ¿no? pero pero en general no no estoy bien estoy bien y necesitaba disfrutar sin tener todo el protocolo y toda la obligación que te genera ser directivo ¿y tenés pensado en un mediano o largo plazo volver a la política o por el momento no? mira falta mucho este todavía falta falta mucho y además el momento que estamos viviendo todos obliga a ser muy reflexivo así que todavía hay mucho tiempo Bueno Matías no sé si tiene alguna más si no estamos un poco pasaditos de horario aunque las radios siempre nos dan la posibilidad de continuar así que Andrés Marta No agradecerle siempre por la buena onda y esperamos que esta cuarentena termine para volver a encontrarnos en el club Bueno Martita un beso grande para vos gracias como te digo siempre y para todos y que todos podamos pasar esto a lo mejor Bueno el club iba contando sus sensaciones y además con el tiempo tomando un protagonismo como dirigente ni más ni menos que como vicepresidente de lo que va a ser una de las gestiones más importantes de la historia sin duda bueno por supuesto Donofrio en la continuidad con una gestión más en la que Matías Patañán dio un paso al costado me avisan por acá mientras vamos llegando al final de un programa muy lindo que tuvimos que la gente de Línea de 5 programa deportivo también de Demos nos están escuchando y que estaba escuchando la nota con Patañán y nos mandaban un saludo así que se lo devolvemos Leandro Capano Leandro Luis Nacho dice y Guillermo dice va los viernes a las 18 horas perfecto ahí está Línea de 5 programa de fútbol que se suma a Demos y bueno nosotros vamos con River no más pero la pelota rueda siempre acá en Demos así que le mandamos un abrazo grande y gracias que están del otro lado bancando y escuchando bueno querida Marta querido Andrés hemos llegado al final exactamente se pasó volando se pasó rápido como siempre efectivamente así que querida Marta capitana últimas palabras hasta el lunes que viene con marca personal bueno ahora sí o sí volvemos a fase 1 así que a guardarse chicos exactamente me acoplo al pedido quédense en sus casas por favor quédense adentro que vienen unas semanas medio bravas así que mejor quedarse no vayan a jugar al pádel ni a ningún otro deporte quédense en su casa guárdense no vayan al banco por favor los bancos siguen hay que seguir laburando no queda otra así que bueno hermoso programa hemos tenido y el lunes que viene a las 8 de la noche como siempre por Demos Radio Visual tendremos un nuevo River Amor y Sentimiento cuídense tengan muy buena semana buenas noches no vayan a ganar nunca lo olvidé tampoco tal vez viva demasiado no reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques está bien De cualquier modo que te toques está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques está bien De cualquier modo que te toques está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón y la letra lo piso también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver